Música Con unas palabras llenas de orgullo y de admiración, la madre de Sebastián Mejía Álvarez, vocalista de 3 de Corazón, dejó ver su felicidad por el reconocimiento a la agrupación en sus 15 años de trayectoria. Siento una alegría inmensa, me parece maravilloso que le hagan reconocimiento a los muchachos que se dedican a la música, que están dando ejemplo, que viven de la música o para la música. El concejal Robert Borges del Partido Cambio Radical fue uno de los encargados de entregar el reconocimiento, señalando el gran aporte de estos rockeros a la ciudad. Unos jóvenes que iniciaron en el 2002 con un proyecto de vida y a muchas personas le han cambiado el género del rock, el pensamiento, por más dificultades que han tenido, siempre han permanecido unidos. Estos artistas se sienten orgullosos de haber contado sus historias a través de la música y esperan seguir siendo un ejemplo para todos sus seguidores en la ciudad y el país. Orgullosos, contentos, para nosotros es importante transmitirle a toda la gente nuestro mensaje y bueno, felices porque son 15 años de permanecer unidos como grupo de rock.